Seguimos con más noticias. Recientemente la Fiscalía costarricense abrió una investigación en contra del presidente y magistrado del Tribunal Electoral Nicaragüense, presuntamente porque tiene una serie de bienes acá en Costa Rica. Veamos. La Fiscalía de Costa Rica abrió el proceso indagatorio para determinar el origen de recursos y legitimación de capitales del magistrado Roberto Rivas, presidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, luego de demostrar que el funcionario tiene una serie de bienes en Costa Rica, según los documentos que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien decretó medidas sancionatorias contra el magistrado del Poder Electoral, acusándolo de cometer fraude y de haber obtenido una considerable riqueza con cuentas en el extranjero. El gobierno norteamericano congeló los bienes de Roberto Rivas en los Estados Unidos y le prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con él. La sanción de los Estados Unidos también implica que se bloquean las relaciones de todo tipo con países y empresas que amparen este tipo de delitos que tienen que ver con el lavado de activos. Por esta razón, la Fiscalía Costarricense abrió el proceso legal y para colectar pruebas emitió comunicaciones a todas las instituciones bancarias, notarías y el registro principal para que se inicie la investigación de los bienes, empresas, asociaciones y cuentas bancarias que tiene en Costa Rica el presidente del Consejo Nacional Electoral de Nicaragua, quien a pesar de los señalamientos y sanciones internacionales, aún sigue ostentando el cargo como jerarca del Poder Electoral Nicaragüense. Situación que viene siendo denunciada por opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. También en Nicaragua, la Asamblea Nacional busca extender de nuevo la vigencia de las cédulas de identidad que vencieron desde 2015 y cuya prórroga actual expira el 31 de enero. El diputado Wilfredo Navarro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua explicó que un grupo de legisladores junto al Consejo Supremo Electoral ya analizan la necesidad de prorrogar la vigencia de las cédulas vencidas. En 2014 se estableció el 31 de enero de 2018 como fecha tope para renovar las cédulas vencidas y las autoridades no han confirmado aún cuántos documentos de identidad vencidos son los que todavía circulan en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma para que las cédulas vencidas puedan ser usadas hasta el 30 de abril de 2019. La Asamblea Nacional de Nicaragua tendrá sesiones plenarias la próxima semana y Navarro opinó que es posible que la iniciativa de reforma se presente y se apruebe en esos días, es decir, que podría llegar con trámite de urgencia. El diputado Navarro aclaró que las cédulas con viejo formato pero que se encuentren vigentes no será necesario cambiarlas. Las cédulas que sí deberán ser renovadas son aquellas cuya fecha de vigencia ya expiró y que tienen un costo de renovación de 10 dólares. Sin embargo, los nicaragüenses consideran que el pago de 10 dólares por este trámite tiene un precio elevado. Es decir, que si la cédula venció en 2015, los ciudadanos nicaragüenses tendrán hasta el 31 de enero para renovarla, salvo que los diputados aprueben una nueva prórroga. Amigos, y para profundizar en estos temas de Nicaragua, vamos a establecer contacto vía Facebook con María Fernanda Flores. Ella es vicepresidenta del Partido Liberal Constitucionalista y también diputada actualmente. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación y permitirnos, de alguna manera, acercarnos más a través de este medio a todos nuestros hermanos nicaragüenses pero también a sus hermanos a nivel de Centroamérica. Un placer y ustedes suerte. Bueno, así es. Nosotros tenemos permanentemente abierta esta palestra para todos los sectores en Nicaragua y toda la región centroamericana. Le pregunto en estos momentos la preocupación. Estábamos viendo la preocupación de los ciudadanos en Nicaragua que próximamente van a prácticamente quedarse sin una cédula de identidad. ¿Hay alguna iniciativa, hay algún trabajo que estén desarrollando actualmente en Nicaragua los diputados para contrarrestar esta situación? Así es, Gustavo. Casualmente, el día de hoy, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, la bancada de oposición ante la Asamblea Nacional, me hizo presentar entre la primera secretaría de la Asamblea un proyecto de ley donde estamos pidiendo la reforma a la reforma que se dice anteriormente de la Ley de Justificación Ciudadana, que es la Ley 552. Es precisamente a raíz de la preocupación de muchísimos nicaragüenses a nivel nacional y a nivel internacional que han exigido de que la ciudad de la ciudad no sea vencida ese 31 de enero del continente de la ciudad. Nosotros en esta iniciativa de ley estamos pidiendo a los honorables diputados de la Asamblea Nacional que nos apoyen en poder decirle al pueblo de Nicaragua que extendamos este periodo de vencimiento hasta a finales de junio del 2019. ¿Por qué 18 meses, dirá vos? Precisamente porque el año que viene todavía tenemos un proceso electoral social y la Atlántico Sur. Estas elecciones se llevarán a cabo el marzo del año que viene. Entonces, de esta manera, con esta prórroga de los 18 meses, el ciudadano nicaragüense va a poder ejercer su derecho al voto en marzo y todavía tendrá suficiente tiempo para que el 30 de junio del 2019 se le denga el periodo de poder cambiar o renovar su cédula. ¿Pero cuál es el problema? En Nicaragua hemos transformado la cédula y tenemos un formato nuevo. Eso es lo que le quería decir. ¿Nos puede explicar eso? ¿Qué pasa con la cédula? El cambio de formato. ¿Perdón? Que eso es lo que quiero que nos explique más a profundidad. ¿Qué pasa actualmente con la cédula? En Nicaragua tenemos ciudadanos que tienen un formato antiguo, el formato antiguo de la cédula y el formato nuevo de la cédula. Porque cambiaron el formato hace un par de años en el poteo supremo electoral. Este cambio de formato a modernizar, para tratar de modernizarlo, que es la cédula de identidad, tiene un costo de 300 Córdoba. 300 Córdoba es un poquito cerca de 10 dólares. Nosotros estamos incluyendo en esta iniciativa de ley que además de extender el plazo a 18 meses, en vez de que concluya el 31 de enero, solicitar también que el costo para cambiar el formato original al formato nuevo de la cédula de identidad no tenga un costo. Que al nicaragüense no le cueste un centavo, no le cueste ni un centavo poder lograr hacer ese cambio de formato. ¿Por qué? Porque somos un país pobre, Gustavo. Somos un país donde todavía tenemos gente que ni siquiera sobrevive con 100 Córdobas al día. Y poder contar con 300 Córdobas para cambiar el formato se nos dificulta a muchos de ellos. Tenemos una gran cantidad de ciudadanos que viven en la parte rural del país, donde la alemanía, donde la falta de ingresos, donde la falta de educación, de cultura, le afecta a su vida a día. Y que les complica también el poder tener el acceso a cambiar ese formato. Y nosotros como bancada hemos... Sí. Lo que quería cambiar de tema también, estamos entendiendo ya la situación con las cédulas de identidad, pero como tenemos pocos minutos, quería que nos acotara cómo está en estos momentos la oposición, también percibiendo este tema que tiene que ver con los... en el actual momento, con la sanción que los Estados Unidos han puesto contra Roberto Rivas, el actual magistrado presidente del Tribunal Electoral. Así es, pero para resumir, en el tema de la... de la... de la... de la... que estamos haciendo como bancada del PNC, son... para el acuerdo de los seis meses y que no le cueste al nicaragüense, al ciudadano nicaragüense, el poder cambiar el formato del antiguo al moderno. Eso es para concluir con el primer tema. Y en el tema que me mencionaba, te quiero decir algo. El tema de Roberto Rivas, aquí es... es una parte, pero aquí realmente, el problema que tenemos los nicaragüenses, además, que por supuesto, que es un tenoso ver tener a un presidente de un Consejo Supremo Electoral caer a esos niveles de corrupción, pero el problema real que tenemos los nicaragüenses es el sistema electoral en sí, que el Consejo Supremo Electoral en sí ha fracasado, ha colapsado, que no podemos seguir nos ofreciendo a un proceso electoral con esas renas del huevo y con esos magistrados que están ahí. Roberto Rivas es uno, es uno. Yo quiero estar bien clara, yo quiero que el pueblo de Nicaragua y mis hermanos centroamericanos sepan la realidad que vivimos en Nicaragua. Con lo que le está pasando al señor magistrado presidente Roberto Rivas, no resoltemos el problema de estaudes, no resoltemos el problema de falta de credibilidad, no resoltemos el problema de falta de institucionalidad en un poder del Estado como es el Consejo Supremo Electoral. El problema es más allá, son cambios frases centrales, es mucho fondo que se tienen que hacer en este sistema. Roberto Rivas tendrá que él asumir su responsabilidad y someterse a un proceso jurídico, judicial en su momento. En Nicaragua él hoy no tiene un proceso abierto, quiero también ser bien clara en eso, pero como liderazos somos, creemos en la justicia, creemos en las oportunidades, en las libres oportunidades y sobre todo creemos en el balance de poder. Y yo creo que él va a tener que someterse a la justicia, someterse al proceso jurídico y que la justicia en el pueblo de Nicaragua busque. A mí me preocupa más, Gustavo, sinceramente, el que se hagan las transformaciones necesarias, las reformas necesarias para que tengamos una ley electoral equitativa, una ley electoral justa y sobre todo que todo que significa el Consejo Supremo Electoral sea transformado. Porque no es Roberto Rivas, Roberto Rivas es solamente el presidente que te garantizo que ni siquiera dejó como presidente porque aquí vivimos una dictadura, Gustavo, y aquí las directrices y las órdenes todas salen precisamente el Carmen de donde está el dictador y donde está su vicepresidenta. Y ellos son los que manejan y manipulan y deciden a todos los poderes del Estado porque tienen el control absoluto de todos los poderes del Estado. Así que las organizaciones a Roberto Rivas se dirán su proceso, él tendrá que demostrar su culpabilidad o su inocencia porque sí creo también al principio de que tú es inocente hasta que te demuestran lo contrario. Así que es un proceso aparte. A los nicaragüenses lo que más nos debe interesar es la transformación del sistema electoral en Nicaragua, del proceso electoral en Nicaragua y de un Consejo Supremo Electoral justo, legislativo y respetuoso de la ley independiente. Tiene de existir un balance de poder, tiene de existir independencia de los poderes del Estado. Igual en Nicaragua no hay, Estado, no existe. Bueno, muchas gracias, diputada, de verdad, su análisis muy completo y como les reitero, acá está abierta la palestra pública de C24 Noticias de Centroamérica para toda la información que se genere en Nicaragua y en toda la región. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Estado, siempre a tus órdenes en lo que puedas apoyar y servir a mi pueblo, a Nicaragua y en general, muchas gracias. Así es, María Fernanda Flores, ella es vicepresidenta del Partido Liberal Constitucionalista y también diputada nicaragüense. Con ella vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.